Mi verdadero nombre es Cody, mi nacimiento fue no deseado y nunca conocí a mi padre porque mi madre era una prostituta, ahora ya saben lo que es. Mama, no era alguien muy interesada en mi. Ella no estaba conmigo durante días, a veces semanas, así que me quedaba solo en casa. Por lo que fui con los vecinos, que me han ayudado mucho. Nunca he tenido demasiados amigos. Y eso es un poco de mi por mi. Pues bien, una vez vino una trabajadora social y me aparto de mi madre. Fui a un orfanato, lo que significaba que tenía que ir a otra escuela. Primero fue perfecto, pero entonces algo salió mal y los demás empezaron a intimidarme. Por lo que pasó yo no hablaba con nadie, tenía miedo de hacerlo. Me acostumbré al hecho de que yo no era normal y que no encajaba en ninguna parte. Me sentaba en una silla y me decía a mí mismo que soy diferente. Después me dijeron que yo sería adoptado. Me sorprendió mucho, porque ¿quién querría a un niño de 13 años de edad? Casi todo el mundo quiere a los niños pequeños. Me llevaron a una casa muy grande y lujosa. Hermosa. Me dieron un recorrido guiado, después me mostraron mi habitación y todo era simplemente hermoso. Después de unas semanas me enteré de que mi padre trabajaba en un laboratorio de un estudio de diversas bacterias. Y era un reto, empecé a aprender acerca de él, e incluso a veces ayudaba a mi padre en su trabajo, en el que me explicó cómo funcionaba todo y qué bacterias son perjudiciales. Hice una nota en el diario, he realizado varios bocetos y cosas por el estilo, yo volvía a casa tarde por la noche. Unos años más tardes, cuando ya tenía 17 años y sabía mucho acerca de las bacterias y cómo usarlas. Las personas de la escuela empezaron a llamarme psicópata, pero no hice caso. Casi todos los días me iba con mi padre a su trabajo. Me empezó a gustar hacer experimentos con ratas y otros animales. Por lo general, el experimento terminaba en la muerte del animal, pero cuando morían, hacían sonidos agudos, tales como la sufocación o como si tuviesen agallas para explotar. Fue simplemente increíble. Me preguntaba qué sonidos harían los humanos, pero cada vez que buscaba a alguien para preguntarle, me respondían que no sabían o que yo estaba loco. Bien, pero todavía no me había rendido. Una vez, cuando estaba con mi padre en el trabajo y nadie estaba mirando, tomé una jeringa llena de bacterias de los fangos. Entonces me fui a casa. Por la noche, cuando todos dormían, me vestí con chaqueta negra y jeans azules, luego fui al sótano. Yo estaba interesado en un bate de béisbol y un frasco de clavos, así que tomé el bate y algunos clavos. Conduje algunos clavos en el palo y así creé un arma simple pero mortal. Más tarde saqué del armario una máscara de gas vieja y unas gafas con lentes azules, inicialmente quería tomar estos con las diapositivas de color naranja, pero no pude encontrarlas. Luego fui a la ciudad, me di cuenta de una casa antigua, subí a través de la ventana y mate con el bate a todos los que convivían en la casa. Pero a la última persona, la inyecté con la jeringa que tenía en la mano y espere hasta que las bacterias se propagaran por todo su cuerpo. El hombre se quejó. Al cabo de un rato el hombre empezó a gemir en voz alta y cayó al suelo. Estaba muerto y eso causó que yo soltara una risa. Me fui a casa. También tuve que matar a mis padres porque sabían lo que había hecho y querían llamar a la policía. Fui al laboratorio de investigación, donde mi padre trabajaba. Tomé una bolsa que estaba fuera del armario y empecé a disponer de jeringas, vía de bacterias y otras grasas. Cuando ya tenía todo fui a la ciudad, maté a unas pocas personas y luego fui al bosque. Necesitaba un refugio. Noté a un chico, tenía una sudadera gris con una capucha azul oscuro y llevaba consigo dos hachas. Llevaba gafas con diapositivas color naranja y un bozal en la boca. Tenía miedo de que me hubiera notado, así que empecé a volver y me escondí detrás de un árbol. Miro en mi dirección, yo estaba asustado, pero después de un tiempo me salió detrás de un árbol y salto detrás de una roca, donde se escondió. Después de un momento el chico dijo, Hey, Sal, te conozco, no tienes nada que ocultar. Tentativamente me miró, no parecía como si quisiera atacarme así que salí. Me puse de pie frente a él. Estaba aterrorizado cuando pregunté, ¿Quién eres? Inmediatamente me dijo, Mi nombre es Toby. Pensé por un momento y dije vacilante, Mi nombre es Cody, pero dime S-Virus. Me esperaba lo que sucedería. Me miró y dijo, Bueno, S-Virus ven conmigo. Volvió y yo lo seguí. Me llevo a su casa donde estaba familiarizado con los demás. Desde entonces Toby llegó a ser como mi hermano y gracias a él llegué a aprender técnicas sobre el asesinato. Y aquí está toda mi historia. Ya. Yo ya. Mira.